Como resultado de un amplio trabajo de 153 diputados en todo el país, la alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria fue un ejercicio que permitió evaluar el cumplimiento de la Ley de Pesca, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el Decreto Ley de la Producción Industrial de Alimentos y Bebidas. En el informe se destaca la falta de organización en panaderías para la elaboración de las producciones alternativas que se utilizan como extensores, el incumplimiento de la entrega en la canasta familiar normada, las capacidades instaladas que se encuentran subutilizadas y los bajos niveles productivos. Las principales producciones del sector durante la etapa se incumplen por las deficiencias antes expuestas. Se destaca la contratación y entrega de materias primas agropecuarias, la gestión y exigencia por su cumplimiento, así como las dificultades con financiamiento para las importaciones y los impactos que ha generado la situación energética que enfrenta el país. Durante el año 2023, todas las producciones físicas seleccionadas se incumplen y se decrece en 16. Entre los incumplimientos se destaca la harina de trigo, la leche fluida, el yogur de soya, la carne deshuesada de rey, la carne del cerdo en banda, las carnes en conserva y la captura bruta. En el debate, los diputados insistieron en el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en ese sector al tiempo que se explicaron experiencias en la gestión económica a partir de la descentralización y el fortalecimiento de las estructuras de los municipios. Las soluciones dadas por hombres y mujeres de este sector en materia de innovación han tributado al ahorro de recursos financieros por importación, al ahorro de portadores energéticos, al incremento de la producción y la productividad, han favorecido las exportaciones, han creado nuevos productos ante la ausencia de materias primas esenciales, han favorecido el empleo, han transitado en algunos casos a la economía circular. Hemos logrado con el trabajo y con el apoyo del ministerio y de su SOGE algunos consensos que en materia de descentralización empresarial son importantes y es bueno que se conozca por toda la población. Estamos hablando de la descentralización de las estructuras de la cadena cubana del PAN, que pasarían a ser estructuras empresariales municipales, ya sean como MIPIMES estatales o como empresas territoriales. Estamos hablando del tema de la acuicultura para fortalecer el tejido empresarial a nivel provincial, la industria de conserva de frutas y vegetales y una cosa que se está trabajando también es como las UAB de alimentos de los municipios de manera gradual pasan a ser estructuras empresariales municipales. A pesar de las acciones de capacitación realizadas con la ley de pesca, no se ha logrado un ambiente de orden y legalidad. De igual manera, la flexibilización de las normas complementarias no ha impactado en alcanzar un mayor nivel de capturas contratadas hacia los destinos que definan los consejos de la administración municipal ni las ofertas del producto a la población. Hoy tenemos muchas flotillas, generalmente tenemos más embarcaciones pesqueras no privadas que estatales y hoy no las controlamos, tampoco las atendemos, no atendemos a sus requerimientos, infraestructuras, cosas que hoy le podemos brindar y que no se las damos. Y tenemos que urgentemente organizarles este tema porque hay hoy muchas producciones por esta vía que se están vendiendo al mercado negro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí en el informe se refleja claramente lo que se dejó de contratar por edificiencias, por falta de control, por falta de rigurosidad. Los diputados a la Asamblea Nacional recomiendan al Ministerio de la Industria Alimentaria fortalecer las acciones de control que permitan el cumplimiento de las regulaciones pesqueras sobre la producción industrial de alimentos y bebidas. Al igual que fortalecer los encadenamientos con los productores nacionales de materias primas bajo el principio de cadenas del valor, logrando perfeccionar la contratación económica. No se necesita ser expertos ni especialistas para darnos cuenta de la compleja situación que tenemos, de la escasez de alimentos y la urgencia de resolver nuestra deficiencia lo antes posible para producirlo. Los cuadros del organismo y sus trabajadores tenemos el deber y la obligación de detener, en primer lugar, el decrecimiento significativo que hemos tenido en los últimos años e iniciar un proceso paulatino. No al ritmo que aspiramos ni que necesita nuestro pueblo, pero sí comenzar la recuperación de los niveles productivos. La alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria concluye que además de las limitaciones objetivas y carencias, también existen insuficiencias propias que no permiten utilizar adecuadamente las medidas aprobadas para potenciar este sector. Los diputados coincidieron que hay que trabajar más para lograr llevar alimentos a la mesa de los cubanos. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias.